Al menos 240 vacunos, de unos 3.500 que fueron robados en Santiago del Estero, fueron encontrados en un campo perteneciente al senador nacional José Jorge Alperovic, ex gobernador de Tucumán. Por la causa, ya había sido detenido un empresario ganadero. Según confirmaron fuentes de la investigación, los responsables del establecimiento donde fueron encontrados los vacunos habrían admitido que esos animales fueron empleados por Luis Magliano, dueño de una concursada de firma Olios del Centro Sociedad Anónima, que tenía a su cargo el hospedaje y engorde de la hacienda depositada por la firma San Eugenio Sociedad Anónima, el Tránsito Sociedad Anónima y el 38 Sociedad Anónima en Santiago del Estero. Magliano se entregó el pasado 30 de marzo a la justicia y está detenido luego de que se ordenara su captura nacional por el robo de 3.500 vacas valuadas en más de 150 millones de pesos. El hallazgo se dio luego de que por disposición de la justicia santiagueña se realizaran varios allanamientos en diferentes establecimientos de la provincia de Santiago del Estero y también en Santa Fe. Esta investigación por el faltante de 3.500 vacunos, denunciada por la firma porteña con exportaciones al interior del país, tuvo importantes derivaciones que involucran directamente a José Alperovich. En el establecimiento de campo La Galesa, propiedad del ex gobernador de Tucumán, la justicia santiagueña halló más de 200 cabezas pertenecientes a las sociedades damnificadas.